En el periodo del 14 al 20 de enero, la Policía Nacional logró la captura de presuntos delincuentes de peligrosidad, resaltando entre ellos un supuesto autor de muerte y homicida en el departamento de Ginoteca. Presos por muerte y homicida, municipio de San José de Bocay, Esli, Eudoro, Melgara, Maradiaga, en perjuicio de Nixon Ariel Cabrera, que en paz descanse, a quien lesionó con armas de juego causándole la muerte delito cometido el día sábado 17 de febrero del año 2024 en sector A, Valle de los Blandones, Microrregión de Ayapal, Móvil de Lecho, Rencias Personales. En el marco de la estrategia Muro de Contención contra el Narcotráfico, fueron capturados presuntos abastecedores de marihuana por las autoridades policiales. Dos presos por abastecedores de drogas en un municipio de El Cuá, Luis Ronald Vázquez, en Guigulí, David Yorlan Roja Hernández. Evidencia ocupada, una libre marihuana, una motocicleta, un teléfono celular y dinero producto de la ventaja de drogas. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.